Un tipo de ejercicio. 4 por 5 menos 12 entre 3. ¿Qué hago primero? No. La multiplicación y la división. La puedo hacer a la vez. 4 por 5, no a la vez, sino al mismo paso. 12 entre 3. Ahora te coges el móvil y vemos la aplicación para que tú repases. 4 por 5, no a la vez. ¿Cuánto da? La tabla del 3. 3 por 1, 3 por 12, 3 por 3 es 9, 3 por 4 es 12. 12 entre 3 es 4. Y luego 20 entre 4. La tabla del 4 que de 20. No, la tabla del 4 que de 20. La tabla del 5, 4 por 5 es... Y ahora 5 menos 4. 5 menos 4 son... Ajá. Otro. 2 por 9 más... ...4 entre 2. ¿Qué tendría que hacer ahí primero? La multiplicación. Ajá. 2 por 9 es 18. ¿Y luego? Y luego tendría que... ...4 entre 2. Ajá. 4 por 2. Ajá. ¿Y 18 más 2? 18 a 2, 20. 3. ¿Tanto le enseñó a mi padre, Uby? ¿Qué por qué me enseñó? Y por último, ahí está, aquí sería 8 menos 3, 3, no. No, tienes que hacer la multiplicación antes. Y 8 menos 6, ¿cuánto es? 8, 8 menos 6 serían 2.